...de salud, seguramente veremos si anuncia o no, si hay o no un acuerdo con Pfizer, como algunos dicen que está trascendiendo. Hay unos anuncios también en los próximos minutos que va a ser Horacio Rodríguez Larreta con más aperturas en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando la caída de casos, ¿no? Sí, si todo indica que lo podría anunciar, Ricardo. A ver, ¿qué dice Bisotti? Una alarma, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires están en riesgo medio el aglomerado urbano más importante de Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica, ha logrado no solo salir de alarma, sino también de alto riesgo, eso es otro logro muy importante. De los 143 departamentos que nosotros veíamos en rojo en los mapas con alto riesgo en esos 143 departamentos de más de 40.000 habitantes, hay solo 7 que están en alto riesgo y están aumentando, los demás que están en alto riesgo están estables o en descenso, así que todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva que, de vuelta, de ninguna manera significa que la situación está resuelta, pero sí significa que el esfuerzo, la campaña de vacunación y el trabajo que se está haciendo, Nación, Provincia y los municipios, nuevamente en el medio del invierno, está dando resultados. En relación al trabajo que se viene haciendo para conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible con todos los laboratorios productores, además de haber firmado con la farmacéutica moderna, con esta provisión de dosis, 20 millones de dosis para 2022, habiendo habilitado la donación, otra novedad bien relevante que queremos compartir es que en el día de ayer firmé finalmente el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino, del contrato de 5.4 millones de dosis también para 2021, para poder recibir esas dosis en los próximos días, por supuesto seguir trabajando en confirmar el cronograma de entrega de los 5.2 millones de dosis restantes, y otra noticia muy relevante, fruto del esfuerzo de meses, de muchísima gente y de intensas negociaciones, en el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer, es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos, y a partir de allí el tiempo de entrega la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer, con por supuesto esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022. Bien, Carla Bisotti, la Ministra de Salud, con el anuncio de esta mañana, se firmó finalmente un acuerdo con Pfizer, después toda la controversia alrededor de Pfizer, que hizo su estudio acá en el hospital militar, en base al cual obtuvo la aprobación, y fue la primera vacuna en el mundo en ser aprobada, es una vacuna tanto moderna como Pfizer, las que desarrollaron los laboratorios norteamericanos, de una tecnología más moderna en términos de la forma en que combaten el virus del coronavirus, con el ADR mensajero, pero es otro tipo de tecnología, es importante además, bueno, porque entre Moderna y Pfizer tenés 40 millones de dosis, pero para el año que viene las dos, pero se abre la ventana de los laboratorios norteamericanos que habían quedado afuera la provisión de vacunas para la Argentina, después de que quedaran desconformes, disconformes con la ley que había sancionado el Congreso argentino para cubrir a las farmacéuticas que están entregando estas vacunas sin haber terminado los procesos de experimentación, como no quedaron contentos con la cobertura que le daba la ley, se frustraron las negociaciones, ahora retomaron las negociaciones, pero claro, bueno, y Argentina que ahora va a tener que apostar todo a que la segunda dosis de la Sputnik, o sea, que la primera dosis de la Sputnik se pueda combinar con otra cosa, básicamente, ¿no? Sí, y dijo las 200.000 dosis de CanSino, que son del contrato que firmó la Nación, que es una vacuna de una sola dosis. China. Sí, china-canadiense, pero acuérdense que también esa es la vacuna que compró Córdoba, y Córdoba dice que a finales de agosto le estaría llegando, con lo cual Córdoba utilizaría su cupo propio y dejaría el cupo de las vacunas nacionales a repartir en otras provincias. Creo que ya no quedan más laboratorios para cerrar acuerdos, creo que queda solamente un laboratorio chino, que es el que compró Chile, que es Sinovac, que es el que compró Chile, que la Argentina no cerró acuerdos. Bien, vamos a las 8 y 24 de la mañana con el sol ya plenamente instalado sobre el cielo celeste, igual no te dejes engañar, porque la temperatura no va a trepar mucho, 12 grados la máxima, una mañana helada, que arrancó en zona suburbana cerca de cero y por debajo de cero, y que va a seguir así porque hay mucho viento frío hoy y mañana. Bueno, vamos a hablar con la titular de la FIP, el organismo recaudador de impuestos de nuestro país, que es Mercedes Marco del PON. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, marchas, contramarchas, fue un lío lo del monotributo todo este año. Salió, salió, ayer lo reglamentamos, la ley se promulgó la semana pasada, nosotros ya lo reglamentamos ayer.